Hoy os voy a enseñar cómo podéis plantar vuestros bulbos de otoño para tenerlos listos en primavera. Os lo cuento en Agricultura Urbana. Hace un tiempo os enseñamos cómo podíais sembrar vuestros bulbos en invierno para tenerlos listos en verano. Pues en este caso existe otro tipo de bulbos que se siembran ahora en otoño y que podéis tener listos en primavera. Concretamente vamos a aprender a sembrar, a plantar tres tipos de bulbos distintos. El primero de todos es el Narciso, que es este que queda aquí. El segundo va a ser el Jacinto, de dos tipos de color distinto. Y el último, probablemente el más conocido, va a ser el Tulipán. Este es un mix de diferentes tipos de colores de Tulipán, o sea que a ver qué sale. A la hora de sembrar los bulbos, que ya os lo comentamos en el anterior vídeo cuando hicimos los bulbos de verano, hace falta una serie de cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero, la maceta donde vamos a plantar los bulbos. Es necesario que la maceta sea mínimo de unos 20-25 centímetros de alto. No es muy recomendable que sean jardineras muy bajas, porque si no las plantas, o sea lo que es la raíz de los bulbos, no se va a poder desarrollar correctamente. Además que al final, bueno, pues el bulbo, defendiendo un poco del tipo de bulbo que vayamos a plantar, pues tiene que estar a 10-15 centímetros de profundidad. Entonces, bueno, es importante que haya cierto espacio para que la planta crezca. Después, el tipo de sustrato. Al final, como todo, oye, el sustrato que mejor funcione. Lo único que es muy importante aquí, y lo que hay que prevenir dentro del cultivo de los bulbos, es que no se pudran. Entonces, tiene que ser un tipo de sustrato que drene bien el agua, que en la medida de lo posible no tenga demasiada roca, ni demasiado obstáculo para que la planta crezca. Se pueden sembrar tanto en maceta como directamente en el jardín. De hecho, bueno, hay algunos que se plantan normalmente en el jardín, pero vamos, que prácticamente todos se pueden sembrar en maceta. Y en cuanto a lo que es la composición o la cantidad de materia orgánica o de fertilización o nutrientes que tiene que tener el sustrato, pues realmente entre moderada y alta. Pero vamos, que moderada estaría bien. Es decir, que podéis utilizar o mezclar en vuestro sustrato de toda la vida un poco de humus de lombriz y estaría perfecto. Al final, lo importante es buen trenaje, que no se encharque y pues eso, moderación en la cantidad de nutrientes. Bueno, vamos a empezar con la siembra de lo que serían los bulbos de Narciso y los bulbos de Turipán. Al final, estos dos tipos de bulbos se siembran prácticamente de la misma manera y tienen casi los mismos tipos de requerimientos. O sea que, como se siembra uno, se planta el otro. Una cosa también a tener en cuenta a la hora de sembrar los bulbos que nos comenté antes, es que, bueno, los bulbos tienen una parte de arriba y una parte de abajo. La parte de abajo es, por así decirlo, como esta especie de callo que es por donde van a crecer las raíces y la parte de arriba pues suele ser como el piquito que tienen los bulbos en la parte superior que termina un poco más pequeña. Bueno, en mi caso yo solamente voy a plantar un único bulbo en esta maceta, pero en el caso de que quisieras plantar varios bulbos en el mismo espacio, en una maceta o una jardinera más grande, lo que tienes que tener en cuenta es que tiene que haber una separación entre cada uno de los bulbos que sembréis de aproximadamente unos 10 centímetros. Si tiene que ser un poco menos tampoco pasaría nada, pero bueno, que intentad ajustaros a esa medida. Esto básicamente son desde el centro, 10 para un lado, 10 para otro, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene que tener. Tanto en el caso del tulipán como en el caso del narciso, es importante pues eso. Lo primero de todo, tocar bien los bulbos antes de plantarlos para ver si están un poco blandos o están demasiado rotos o demasiado estropeados, porque en ese caso, aunque los sembréis, pues probablemente no os germinen. Entonces que sean bulbos que se vean de mano de buena calidad y que sean un poco duritos. Entonces nada, lo que vamos a hacer va a ser coger, hacer un surco aproximadamente unos 10 centímetros también de profundidad y en este caso vamos a sembrar un tulipán a esa altura. No presionéis demasiado el sustrato por encima, dejarlo así que esté suelto y demás para que crezca con facilidad. De hecho, esta tenía un brote muy pequeño que estaba saliendo, pero bueno, seguramente fuera antiguo, o sea que no pasaba nada. Pero eso, que no les resulte difícil al bulbo pues germinar hacia arriba. Una vez que lo tenemos tapado, cogemos y echamos un riego abundante, como siempre que sembramos o plantamos alguna cosa. Y a partir de ahora, lo único que tenéis que tener en cuenta son unas pocas cosas. Lo primero, que en cuanto al riego, no excederos en absoluto, o sea, los bulbos son un tipo de planta que al final el mayor peligro que pueden tener es lo que os decía antes, que es que se pudran. Entonces únicamente regarlo cuando veáis que el sustrato empieza a estar, pues que empieza a dejar de estar húmedo. O sea, intentad mantenerlo siempre húmedo, pero nunca encharcarlo, porque si lo encharcáis lo más probable es que se os acabe pudriendo la planta. Después, en cuanto en qué zona dejarlo, es importante que lo dejéis en una zona que esté directamente al sol, que reciba varias horas de luz al día. O si no, pues en una zona de semisombra, pero bueno, que eso, que mejor si puede ser al sol. En el caso de que queráis plantarlos en casa y queréis que germen entres de casa, lo importante es que estén cerca de una ventana a la que le dé bastante la luz. Vale, para el jacinto, lo único que tenemos que tener en cuenta es que al ser un bulbo también un poco más grande, como podéis ver, de lo que parece casi una cebolla, de lo que son los otros dos, hay que poner una profundidad un poquito más grande, de unos 5 centímetros más, es decir, unos 15 centímetros de profundidad a la hora de sembrarlo. Y luego el espacio que habría que dejar, pues entre distintos bulbos, sería de aproximadamente unos 15 centímetros más o menos, o sea, un poquito más grande que los otros dos bulbos. Eso en cuanto a lo que es la siembra normal. Y después, el jacinto tiene otra opción, que es sembrarlo, plantarlo en una jacintera. Que una jacintera no es otra cosa que una especie como de sistema hidropónico, por así decirlo, para hacer crecer los jacintos. Que si no encontráis una jacintera como tal, os vamos a explicar también a continuación cómo podéis hacer una muy sencilla, que probablemente os recuerde a cómo se puede germinar algún fruto muy conocido. Al final, el proceso es muy parecido al que se utiliza para germinar el hueso del aguacate, que es utilizar tres de estas varillas para clavarlos en nuestro jacinto y dejarlo flotando a esta altura. Una vez que tenemos nuestros tres palitos con nuestras tres picas ya cortados y del tamaño deseado, lo que vamos a hacer va a ser clavárselas al jacinto. Lo importante va a ser que la parte de abajo, que la base, quede sumergida aproximadamente como medio centímetro en el agua de nuestro tarro. Entonces vamos a apoyarlo aquí y ahora vamos a rellenar. Os debería de quedar una cosa parecida a esto. A partir de aquí lo que pasará es que las raíces del jacinto se irán desarrollando y poco a poco irán brotando de aquí los brotes e irán desarrollándose la flor. En este sistema, al no haber nutrientes que se aporten con el propio sustrato de la planta, es importante que de vez en cuando añadáis algún tipo de fertilizante, ya sea de tipo hidropónico o un fertilizante líquido que pueda encajar en ese tipo de plantas, pues para que la planta pueda ir poco a poco absorbiendo los nutrientes que necesita, porque si no se va a quedar un poco mustia. Bueno, pues estos son unos de las múltiples bulbos que hay que podéis sembrar ahora en otoño para tenerlos en primavera. Como veis, los métodos para cultivarlos son súper sencillos, incluso alguno pues también lo podéis hacer incluso en vuestro propio piso. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.